el día de hoy voy a preparar tinga de res que mientras la carne se está cocinando en una cazuela la carne ya casi terminó de deshebrarla y ya está listo miren qué rico ya la vamos a pagar así vamos a empezar a probar esta delicia receta hola qué tal cómo están todos saludos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy a preparar tinga de res yo compré dos libras y media de carne carne 10 millos para deshebrar la voy a cocinar con sal pimienta chile chipotle es lo principal y nor de pollo dos son dos cucharaditas de nor de pollo cinco tomates una cebolla ocho dientes de ajo chile california o anajay como lo conozcan ustedes media crema aguacate queso fresco lechuga y pues las tostadas bueno vamos a empezar a preparar la carne ya está lavada nada más la voy a partir voy a tratar de quitarle un poco de grasa para ponerla a cocer la carne yo trato de partirla más o menos de este tamaño y lo que puedo quitarle de cuerito y de grasita todo esto si no lo pueden quitar ustedes tratan de quitar lo más que puedan y si no ya que se cocine le da muy buen sabor también la grasita entonces ya cuando la vaina de cebra nada más le quitan los pedazos que no los quieran todo lo de la grasa y ya lo tiran eso pero más o menos de este tamaño voy a partir toda la carne así entonces le voy a quitar esto también un poco lo que se pueda y listo en una olla van a agregar 10 tazas de agua cuando el agua ya está hirviendo vamos a poner la carne la vamos a dejar aquí como por unos 20 minutos para que suelte todo lo que es la espuma y ahorita vengo ya le saco la espuma y la vamos a dejar cocinar por dos horas pero cuando está aquí la carne yo ya le agrego sal vamos a agregarle un poco de sal y voy a taparla mientras la carne se está cocinando en una cazuela voy a agregar los cinco tomates la mitad de cebolla y cuatro dientes de ajo porque esto va está temado lo vamos a dejar un ratito ahorita vengo lo reviso no muy como a fuego mediano para que no se queme nada más y se cocine así ahorita vengo la otra mitad de la cebolla la voy a partir cuatro partes así el chile este chile ya está listo ya está lavado vamos a cortarlo le vamos a sacar la semilla está bien grande vamos a sacar las semillas y lo vamos a partir y ahorita que empiece que le quite la espuma a la carne vamos a agregar estos verduras bueno ya viene a revisar la verdura y ya está lista para estarse volteando para que se está teme del de los ambos lados entonces vamos a hacer esto así ahorita vengo y la reviso la vuelvo a voltear que los tomates están medio difícil porque se mueven pero trataré de que se cocine y se te temen por todos lados el ajo igual ahí está bueno ya viene revisar la carne y ya está soltando todo lo malo toda la espuma es hora de quitarle toda la espuma porque ya casi empieza a hervir le voy a quitar todo esto que no sirve y ya terminando de quitarlo va a empezar a hervir y ya le voy a agregar los más ingredientes quitenle todo esto a la carne no más que puedan quitarle ya terminé de quitarle toda la espuma a la carne está empezando a hervir aquí es donde le agrego el nor de pollo y pimienta al gusto esta pimienta ya me queda bien poquita la otra mitad de cebolla los otros cuatro dientes de ajo les quite los los cueritos los cuatro dientes de ajo y el chile ahora sí vamos a mezclar esto lo voy a tapar y lo voy a dejar por dos horas cocinando ok ya listo y luego aquí estoy ya casi terminando de tratemar los tomates la cebolla y los dientes de ajo es lo que más se cocina entonces esto ya lo saqué pero esto a mí me gusta que quede bien tratemadito por todos lados los tomates así es que yo los muevo así más o menos y ahorita vengo y los vuelvo a revisar ahí van quedando ya el tomate ya está listo ya lo vamos a apagar lo vamos a cambiar para acá y vamos a esperar a que se enfríe un poco para ya licuarlo con el chile chipotle aquí voy mismo voy a tratar de quitarle la pielecita aunque ya quedó aquí ya pegada en la cazuela quitarle un poco de la piel pero ya está bien cocinado lo quito con esto como se pueda así y lo vamos a dejar que se enfríe un poco para licuarlo listo bueno ya pasaron las dos horas la carne ya se cocinó ya la revisé ya está bien blandita la carne ya está lista está muy caliente la vamos a sacar para que se enfríe un poco y empezar a deshebrarla también voy a agarrar una tacita de del mismo jugo de la carne para licuar los tomates junto con el chipotle voy a sacar toda ya está lista la vamos a dejar que se enfríe ahora sí como ya está ya se cocinó la carne se está enfriando vamos a licuar los tomates los ajos y vamos a agregar la taza de del caldo donde cocinamos la carne y chipotle al gusto según lo que ustedes les guste de picoso yo le voy a agregar unos tres chiles y lo voy a probar si no se me hace muy picoso le voy a agregar uno más vamos a agregarle tres y un poquito de juguito del mismo chile ok entonces vamos a licuar todo esto saben una cosa necesité media cebolla más la voy a esta la voy a partir en lunas para empezar a grisar el jugo que ya está listo en la licuadora también voy a picar la lechuga y el aguacate con lo que lo voy a acompañar la carne ya casi termino de deshebrarla miren que blandita quedó está bien jugosa fácil de deshebrar así cuando uno la cocina a fuego lento por un poquito más de dos horas entonces queda muy blandita miren y bien jugosa ya casi termino ahorita nada más termino y ya voy a preparar el guisado ahora en una cazuela van a agregar un poco de aceite más o menos así van a esperar a que se caliente un poco el aceite y ya que esté un poco caliente agregan la cebolla para sofreír la cebolla un poco vamos a dejarla un ratito que cambie de color a molerla a que suelte su sabor con el aceitito ahorita que cambie de color le vamos a agregar el chile que ya está aquí listo jugo con chipotle le agregué dos chiles más de chipotle porque lo probé y dije un poquito más picosito porque es el que le da el sabor así es que le agregué dos chiles más fueron cinco chiles los que lo que le agregué vamos a esperar un ratito lo vamos a dejar así unos dos minutos ahora si la cebolla ya está lista vamos a agregar el chipotle lo vamos a dejar a que empiece a hervir vamos a dejarlo a que empiece a hervir para que haga el sabor de la cebolla vamos a mezclar y dejarlo a que empiece a hervir para agregar la carne bueno ya vine a revisarlo miren que rico a mi así me gusta me gusta que quede así espeso vean como está la cebolla como está espeso si a ustedes lo quieren un poco que no esté tan espeso que esté más jugoso entonces agregan más aquí tengo más jugo de caldito de donde cocí la carne le pueden agregar más yo no le puse sal porque para mí no necesita sal cuando cocí la carne le puse el olor de pollo y sal y así está bien no necesita más ahora aquí ya sí voy a agregarle la carne y lo voy a dejar que empiece a hervir unos de unos 5 a 7 minutos lo voy a tapar ahorita vengo ya para apagarle ya va a estar listo y para ya servirme vamos a mezclar todo para que agarre la carne todo el jugo por todos lados así traten de moverlo y ahorita lo voy a tapar y voy a venir a revisarlo en unos 5 minutos ya va a estar listo vamos a taparlo ok ya está listo miren que rico ya lo vamos a apagar para servirme de 2 a 3 tostaditas aquí las tengo ya listas las voy a servir de una vez que ricas así un poquito más de carne voy a hacerme dos una más así está bien que se mire la carne ahora le voy a agregar voy a ponerla acá la lechuga lechuga al gusto me da mucho gusto compartir mis recetas con ustedes también cuando me pongo a leer los comentarios de que vamos a poner un poquito de queso de que si están preparando las recetas mi hija por ejemplo ahora que estaba ya bueno ahí viene ya en el camino gracias a Dios hoy llega primero Dios este ella me mandó un video donde hizo la receta de los camarones en chipotle ella y mi suegra estaba de visita allá con mi suegra y dice que le quedaron bien ricos comieron bien sabroso y me da mucho gusto escuchar eso de que si están preparando las recetas ahora me falta nada más ponerle crema al gusto y listo voy a empezar con dos no sé si me voy a preparar una más pero ahorita por lo pronto son dos así de ricas también si gustan le pueden poner el juguito de donde cocieron la carne arriba o así así como me las hago yo vamos a empezar a comerlas a ver que tal listo voy a traer un tenedor para disfrutar de esas tostadas así vamos a empezar a probar esta delicia receta también les quiero decir que voy a tratar de subir un video por semana de recetas lo que pasa que he estado bien ocupado ahorita con mi trabajo y pues estoy subiendo video muy retirado cada mes cada tres semanas el único día que estoy descansando ahorita son los domingos entonces pues bueno descansando pero preparando las recetas trataré de subir una receta por semana primero Dios vamos a ver si si me acoplo de esa forma y ahora sí a disfrutar de esta ricas tostadas nos miro hasta el próximo video primero Dios Dios me los bendiga adiós Dios me los bendiga Gracias.